Es la violencia que no es, el patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves. ¡Feminicidio! ¡Impunidad para mi asesino! ¡Pero de mi aparición! ¡Pero de mi aparición! ¡Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡No tú eres! ¡No curas! ¡Eres el presidente! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Que por tus sueños! ¡Solte y sonriente! ¡Hacemos arte callejero! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Hacemos arte callejero!